¡Suscríbete al canal! El GOMA 2014, ¿qué tal? El GOMA 2014 es la fiesta que simboliza Cáceres La fiesta de la fiesta La fiesta de la fiesta, quien se lo pierda es que es un amargado, literalmente Exactamente Tú, por ejemplo, empiezas el jueves y hasta el domingo no acabas Empezá ayer, o sea, empecé ayer jueves Terminaré el domingo por la tarde, si Dios quiere Sí, termino bien Sí, termina bien, que normalmente acabamos un poco... No, si yo... Hola, me voy a cuidar un poquito y a mí termino bien ¡Me voy a cuidar un poquito! Eso lo dije todos los años, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad La pandilla... La pandilla Wifi, la pandilla Wifi La pandilla Wifi, tu padre, cabrón La pandilla Wifi, qué cabrón es Solicitamos una novia para este señor Por favor, solicitamos una novia para este chaval ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Rubia, morena? Morena, morena Diecinueve años Que sea sol... Que esté suelta... Que no... Que no tenga penes Que no tenga... Es importante... Es algo eso Es importante que le quita de virginidad Oye, a ver si entre todos le podéis buscar una, ¿no? No, fui a pagarle... Fui al yuca de otro día, pero... ¿Adiós, cómo caro, vete al pingüino? 50 pavos me cobraron 50 pavos Eso está bien Bueno, que lo pasé bien Bueno, encantado Ay, qué alegría, cuánta juventud La aguanta, ahí llevamos Oye, no te han dicho nunca que te pareces a Roger, Ravi Qué va, qué va Nunca Bueno, ¿qué haces rodeado de tantas mujeres? Yo... Normalmente eres así Sí, sí, sí Siempre has tenido sueldo Es un triunfador Es un triunfador, es un ligón Bueno, tú como chica de este grupo Que está aquí en el Woman ¿Cómo lo ves este año, el Woman? Ah, bien, está bien Acabo de llegar, pero está muy bien Acabo de llegar ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Aparte de emborracharte Pues beber y buscar novio ¿Beber y buscar novio? Señora y señora Beber y buscar novio Mira, por ahí teníamos uno A ver Mira, esta chica está buscando novio Nos acaba de decir Es que tenemos aquí a un pretendiente ¿Cómo lo ves? No Es fiel, es fiel 19 años, estudioso, simpático Vividor follador ¿Qué más queréis, joder? Hay que ir poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero Láceo, ¿qué más queréis? Poco a poco Tú hasta las 10 o así No te eches novio No, no, no Yo con la calma La calma, la calma Bueno, venís en grupo, ¿no? Sí Sí, sí ¿De dónde sois? De aquí Valdefuente Ah, de Valdefuente Se había más grabado el queso Del pueblo del queso Sí Y yo te sacaba aquí Y de Montanches De Montanches Buenos carnavales Buenos, buenos jamones Buenos jamones ¿Cómo tienes tú el jamón? Bien, bien, bien ¿Tú de dónde vienes? De Montanches también También de Montanches Aquí somos todos De Montanches De pura cepa De la sierra, chicos De la sierra, ¿no? Lo mejor que hay Y chicas Oye, tú te agarras mucho, ¿eh? Hombre, que... Que tú no vayas a quitar ¡Hombre! ¡Ca hay muchas lagartas! ¡Claro! ¡Mucha, mucha! Bueno, ¿y estos chavales de dónde vienen? Andamos de aquí, de Gantre De cáncer, de cáncer ¿De dónde soy? Tietas del caudillo Saludos para Tietas Para Tietas del caudillo Tietas del caudillo Ay, ay, ay Venga, que lo paséis bien Gracias Bueno, gracias Los hemos cogido ligando, ¿eh? En plena acción, sí o no Sí, sí, sí ¿Los hemos cogido o no los hemos cogido? Sí La cámara no miente Nos habéis pillado, pero vamos A ver, ¿cómo le estabais entrando? Vamos a preguntárselo a ella ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Bien o mal? Lo estaban haciendo bastante bien, la verdad Lo estabais haciendo bien Lo estabais haciendo bien Pero es que... ¿Cuál era la táctica? La que nos enseña este La táctica va... En el momento, en el momento Lo que decidamos en el momento ¿Pero qué? ¿Cómo le entra? Oye, guapa, ¿qué tal? Está cerca un poquito y ya está hecho eso La táctica, por lo visto Es acercarse poco a poco Y preguntar Nos están trepando ahí Sí, sí, sí Nos quieren conocer a fondo ¿Vosotros estáis interesadas o no? Sí Nos estamos conociendo poco a poco Dice que sí Que están interesadas Pero que poco a poco Sí, siempre poco a poco A lo mejor esta noche no ve temas Ni mañana tampoco No pasa nada No hay problema Pero no hay que perder la esperanza Ya, el año que viene El año que viene Tú no faltes nunca, por si acaso Yo espero que no falta nunca Nunca, por Dios Y siempre limpio, ¿eh? Siempre Por si acaso Más limpio que ha seado ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien WOMA 2014, ¿qué tal? Perfecto De puta madre Menomenal, ¿no? De puta madre Me alegro que de vos divirtáis Venga Venga, que haya suerte Mira ¿De dónde es este grupo? De Cadre De Cadre De Torremolino De Torremolino De Torremolino De Torremolino Arraño del Puerco Arraño del Puerco Buen grupo ¿Qué hacéis aquí? A ver No, no Vamos a ver Enborracharos Nada más Nada más ¿En serio me gustan las putas? ¿Quién no debería escuchar música? No Ah, no Aquí a ver Vamos, vosotros como si no hubiera música Igual 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 Vienen muy arreglado para ligar Pero vas para sacarlo ¿Eh? ¡Ey! Pero hay que estar guapo siempre ¿Cuánto ha tardado quedarte el pelo así? Nada, nada ¡Pero menos! ¡Por lo menos! Que siempre tienes que esperar a los amigos Hasta que nada Bueno, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Cómo lo estáis pasando? Aquí se está Muy temprano todavía Muy tempranito Todavía no había empezado Dentro de tres horas así nos viene grabado todavía No había empezado en la hierba, ¿no? No Mamá, mamá que estoy estudiando Que esto está grabado